¿Qué onda chavos? Sorry si no me senté con ustedes para ver las repeticiones y platicar pero solo quiero dejarles un video para no más ver las cosas que sucedieron en el partido pasado y pues que las tengan pensadas para para este partido el de hoy entonces no más va a ser rápido voy a intentar ir yéndome a lo que ha sucedido con cada gol y toda esa onda como jugamos, todo bien entonces no más en las pruebas jugadas importantes comenzamos voy a adelantar un poco lo que sucedió con el gol perdón, se fue salvada, perdón ok sale Fernando en medio Julio hace un pase a la izquierda voy a 1 Julio en 2 Fedder en 3 Fedder llega a ayudar haciendo 3 y pues gol muy bien Fernando jugando 3 voy apoyando al 1 para lograr el pase y el gol estas son salvadas este fue nuestro gol voy a adelantar un poco acá ok Julio pelea en 1 Fernando va por ella remate y gol ok todo tranquilo todo normal a Fedder pelea la bola voy en 2 Fernando tira y gol entonces realmente Fernando sabe muy bien en sus goles realmente ganamos muy bien ese partido voy a cambiar al partido 2 el primer partido que este perdimos voy a igual a el área de acá ok y este pareciera ser que todos los primeros minutos realmente no sucedió mucho este tuvimos este gol vamos a ver que sucedió ok Julio levanta la bola Fernando va por la izquierda Fernando a 1 voy en 3 Julio en 2 pasa Fernando a 2 peleamos voy atrás golpeo la bola se le va al defensa igual ok todo normal este ok aquí vemos sale Julio y Fernando Julio en 1 voy en 3 ok realmente creo yo que realmente no se pudo haber hecho mucho bueno no si no se si a lo mejor Julio pudo haber controlado mejor ese balón este a lo mejor por aventarlo a lo mejor me pudo haber quedado atrás ok este ok ya recordé realmente que fue lo que se dio ok voy a adelantar un poco la jugada si este Julio va en 1 voy en 3 voy un poco pegado con él realmente este se perde la bola si que sucede este a la bola va la bola la perdimos Fernando ve eso y Fernando da vuelta ok ahora que es lo que realmente se espera se espera que al momento de perder la bola bueno perdimos la bola a mitad de cancha bueno antes de nuestra mitad de cancha estamos en riesgo lo que o sea lo primero que se debería de hacer es de alguna manera decir a la defensa acabamos de perder el balón bueno lo primerísimo es que Fernando de la vuelta y vaya a segundo poste si sería la jugada ideal si si realmente le falta un poco de turbo puede de alguna manera ya sea tomar estos dos turbos que son 24 y queda en una perfecta posición si o puede agarrar estos de aquí si ahora que realmente lo que sucede ah ah lo siento ah ok si Fernando se va por el turbo de la esquina cuando acabamos de perder el balón estamos en peligro si y vemos que Fernando acá a la derecha se va por el turbo de la derecha acabamos de perder el balón la jugada está a punto de entrar gol y Fernando va por el turbo no lo agarra y pues nos anota en ese gol ok siguiente gol si Julio controla la bola va por ella 50-50 gana ahí va contra el siguiente pierde la bola si ok mandan a Fernando hasta arriba si se queda Julio en portería Julio va a segundo poste yo pelea esa bola si recuperan esos vatos ok Julio va a pelear pero que sucede otra vez Fernando acá a la izquierda yendo por el turbo si Julio brinca por esa bola y nos anota en gol si es un ligero problema de eso de que cuando estamos en peligro cuando tenemos la bola en peligro si siempre hay que apoyar Julio está bien que Julio salga porque él tiene que presionar la bola para que ellos cometan un error si los porteros los porteros los porteros cuando en el fútbol real por ejemplo no sé o sea entonces me recuerdo mucho ocho horas se aventaba de pecho contra el jugador hasta el área para achicarle el ángulo si eso funciona Julio tiene que salir por esa bola pelearla con el pecho prácticamente si pero tiene que saber de que hay alguien apoyándolo pero que sucede Fernando va por el turbo de acá de la izquierda si en lugar de ir a segundo poste realmente la bola si cuando la bola está en peligro no dices ah necesito 100 de turbo para salvar esa bola no realmente no si lo importante es agarrar los turbos pequeños a pesar de que agarra el turbo grande de todas maneras no le alcanza y no mete en gol ok entonces dos goles este por el hecho de que de ir por el turbo en lugar de por bola este adelantamos peleamos este y el otro este eso pues ya de alguna manera este ya tendríamos que verlo a detalle pero esos son realmente los goles y perdemos 2 a 1 si este ya lo vimos este bueno vamos al último partido realmente no se que paso ahí sorry sorry por la confusión este último partido este ok voy a adelantar canijo este ah ok este gol fue como que un desastre en la esquina hubo choques hubo hubo de todo realmente este creo creo simplemente no más la única cosa que podría ver es a lo mejor que Julio fue a perder esa bola no alcanzó Fernando viene por ese turbo si igual en lugar de ir a segundo poste va por el turbo y choca conmigo si yo tengo la bola de frente él tiene que ir a segundo poste igual Julio este tienen que ir a segundo poste ok lo siento este saca solamente me deja grabar por 10 minutos este perdón otra vez cuando cuando alguien está atrás defendiendo si ustedes tienen que ir a segundo poste porque ya me va a quedar la bola de frente si te fijan estamos todos en el mismo lado si ustedes me ven en la esquina vayan a segundo poste vayan a portería no tienen que seguir la bola este paralela a ella no van a sacar la bola o detenerla tienen que ir a segundo poste Fernando choco conmigo cuando uno llega a la esquina si salmo el desmadre bla 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 si este Fernando vuela hacia la portería y me tengo el bueno no pasa nada creo que es el siguiente creo que es nuestro gol un poquito enfrente si nada nada importante ok ok recuerdo esta jugada este Julio va en 1 Julio va en 1 voy detrás de él en 3 Fernando viene recuperándose apenas voy a 2 Julio va 1 me quedo en 2 Fernando va en 3 si aquí lo importante es poner presión a la bola no dejarlo salir si este 3 tiene que poner presión después de que el 1 puso presión Julio pues creo que no puede recuperarse para madrear al portero pero este Fernando está en 3 ok aquí aquí es crucial yo vengo hacia atrás este porque honestamente o sea realmente no sé si no sé si este van a sacar la bola o no porque vienen bien alto pero aún así Fernando tiene de todas maneras tiene la responsabilidad de ir a poner presión para no dejarlo salir están 2 en la esquina es más crucial ir a poner presión porque si ganamos la bola significa que se queda se queda uno solo ok pero Fernando espera Fernando se queda parado ahí y no sale hacia la pared se va hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante este le bueno o sea intenta recuperar la bola y le ganan si salgo yo porque Julio ya viene hacia atrás si Julio ya venía Julio ya venía defendiendo si aquí salgo yo salgo yo como si como si Fernando fuera uno si y aquí pues probablemente pues van a por arriba de mí este rebotan la pared y nos anotan si ok entonces importante es de que quien esté en 3 si quien esté ahí en 3 tiene que seguir poniendo presión para que no salgan si y con la confianza de que hay alguien detrás de él diciendo ok sal sal Fernando o ve Fernando lo que sea ok entonces ese es el gol voy a adelantar ok recuerdo esta jugada ah ah déjame un poquito más ok ah Fernando ve la bola voy hacia arriba intentando intentando pegarle en la esquina si Fernando está detrás de mí la bola se queda en medio Fernando toca ok al momento de que Fernando toca ok ahí honestamente digo yo sabes que yo no tengo ángulo no tengo nada sabes que yo voy para atrás si voy hacia atrás si adelante ok Julio es importante la bola estaba libre para que fueras por ella mientras yo iba hacia atrás si vamos a verla sin pausa voy Fernando queda toca si voy hacia atrás ahí Julio tuviste que haber ido por ella si y ahí pues bueno o sea hubo un contragolpe y entonces no más es eso es realmente al momento de que de que sientan que no tienen ningún ángulo en la esquina que no tienen pueden tocar esa bola váyanse hasta atrás y quien está detrás ponga presión ok sin dudar si ahí Fernando toca si yo voy para atrás ahí Julio debía estar herido por ella se quedó la bola sin que nadie la tocara hubo un rebote y pues igual entonces vamos a adelantar ok Fernando despeja ok este creo que esto no más fue por creo que fue un me veo si este aquí no más un tip Julio cuando veas que la bola este va cuando la bola va este hacia la pared y quieres tocarla pero no quieres golpearla lo que hago es que giro el carro con las llantas hacia el balón y toco la bola con las llantas para que no salga con fuerza este y se pueda mantener en la esquina aquí pues le pegaste en el techo y pues le quedó el pase y pues realmente pues ahí entro este no más es un pequeño ahí tip y pues eso fueron los cuatro goles ya el otro fue de nosotros este creo que fue en un saque si y pues si bueno el punto es este no más Fernando no más ten cuidado con ir por por el boost este en lugar de de la portería segundo poste y de ahí en más este pues nada más háblense el tres que siga poniendo presión después del uno y de ahí en más pues no realmente no creo cometir el error porque es el cinco minutos con ocho segundos si si a lo mejor borré uno que no era este lo siento por por eso pero este voy a ver si puedo conseguir después el otro partido saludo pues chavos pues suerte este pues si suerte vatos hay que llevarle ganas chido